Música Me parece maravilloso porque de verdad nos hacía falta Aquí en Petari hay gente que de repente no tiene recursos para ir a la playa y esto es una muy buena oportunidad Esta ruta consiste en que salimos de tres casas del pueblo, Petari, Guarenas y Guatire con destino a Playa Los Totumos Enmarcado en seguir promocionando nuestro estado, de que nuestro propio pueblo conozca los rincones de nuestro estado Miranda Lo que es la parte de Petari, Guarenas y Guatire que se traslade hacia Barlovento En cada casa del pueblo van a salir dos de acá de Petari, dos de Guarenas y dos de Guatire Son unidades con subhidratación, todo lo que es la parte de seguridad garantizada, bueno hay que anotarse en una lista Que siga adelante, que nosotros estamos con él Nosotros queríamos un cambio y con nuestro gobernador lo estamos obteniendo poco a poco Pero el cambio ya está llegando a Miranda ¡Gracias! ¡Gracias!